Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que todavía tenemos que soportar al gobierno de Lenín Moreno, quien está muy consciente de que lo más conveniente es gobernar solamente hasta mediados del próximo año, o mejor dicho, no terminar su mandato y pasarlo a Sonnenhorstner, su vicepresidente. La justificación para dejar el mandato, problema de salud. Y no es que en realidad tenga problema de salud, que sí lo tiene y que es real y que realmente es un sobresfuerzo lo que está haciendo. El problema es que él está tan desacreditado que lo más conveniente para todos los partidos de la derecha y que están con él, es que él diga, bueno, me voy, por mis motivos de salud tengo que viajar a los Estados Unidos porque allá tengo que hacerme atender y voy a vivir en Miami. Les dejo en manos de su vicepresidente Sonnenhorstner para que él convoque a elecciones y gane el que debe ganar. Por supuesto, ya todo está arreglado, Nebot tratará de ser el sucesor porque en este momento Guillermo Lazo tiene a su hermano Javier Lazo como su opositor y realmente la pelea está perdida para Guillermo Lazo porque Guillermo Lazo representa al banquero corrupto, al banquero implicado en la quiebra bancaria de 1999 que robó a todos los ecuatorianos e hizo desaparecer al azúcar. Y eso es una mancha que nadie lo puede borrar. Ya no es de los tiempos en que el pueblo tenía un gran corazón y una pequeña memoria. Ahora, gracias al internet, es al revés. El pueblo tiene un pequeño corazón que se llama ingratitud, como lo que pasa con Rafael Correa, pero una gran memoria que no está en su cerebro, está en la internet y todo el mundo se la recuerda. Y entonces, ese problema del cual él fue parte es un peso que lo va a liquidar, que lo hace imposible como el próximo ganador de las elecciones. Por más campaña publicitaria que haga. Porque la guerra que se está librando, se está librando a tres niveles. La una es el nivel político donde se hacen todos los amarres y suciedades. Y ustedes recuerden que política es el poder de un grupo de personas que una vez que están en el poder, deciden la suerte y muerte del resto de los ecuatorianos. Por eso la política no tiene ética. La política y la ciencia no tienen ética. Es mentira que tienen ética. La ciencia tampoco tiene ética. Una vez que se descubrió la bomba atómica, el uso de la bomba atómica, sea para bien o sea para mal, es inevitable. En un día que se comience a la manipulación genética, el que fabriquemos seres humanos con ciertas cosas anormales, es inevitable. Porque la ciencia, en su esencia, no tiene ética. Pero la política, en su esencia, no tiene ética. Por eso no existe lo políticamente correcto. Existe la democracia, que es lo contrario a la política. La política es el poder de un grupo. La democracia es el poder del pueblo. El poder de todos. La distribución de la riqueza, el poder y los conocimientos. Eso se llama democracia. La concentración del poder, la riqueza y los conocimientos en grupos, en élites. Eso se llama política. Sea la élite comunista, sea la élite capitalista, sea la élite como lo quieran ustedes llamar. Eso se llama política. No es tampoco cierto que política es esa negociación que permite resolver problemas y llegar a acuerdos. No, eso no se llama política. Eso se llama negociación. Bien, a partir de este criterio, tenemos claro que ya Lenín Moreno es un peso plomo. Es un muerto arrimado. Es un cadáver político que pesta. Y por eso, todos los que están ahora con él, le van a decir, Señor, usted tiene que marcharse. Tiene que dejarle a Sonel Hosner. Es un hombre con un pasado menos sucio y una historia menos manchada. Él no ha traicionado a nadie. A él no le pueden gritar traidor. Y es que el mundo se hunde. Y usted se hunde llevándonos a todos porque usted tiene el peso plomo de haber sido un traidor en la historia del Ecuador. Y la traición, que en política suena a juego de fútbol, que te haces un pase y te pasas la pelota entre otros. O cuando tienes al toro en el ruedo y todos vienen a echarle el capote y no sabe para dónde correr, que es lo que están haciendo con Rafael Correa, que le meten juicios por todo lado para tenerlo como toro de lidia, pero con un montón de capoteros ahí, para que baje la cabeza y metele la estocada. Hoy, lo más prudente es para los partidos políticos. Por supuesto, que Lenín Moreno gobierne y lo haga prudentemente, digamos que hasta mediados del próximo año. Lo ideal sería hasta enero. ¿Para qué? Para que todos los pecados que ha cometido, como por ejemplo, no haber construido las casas, no haber manejado, dado empleo público, no saber dónde diablos está el dinero del Fondo Monetario Internacional, haberles perdonado a los más ricos 4.500 millones de dólares, haber hecho desaparecer el desayuno escolar, haber hecho desaparecer a los miembros electos del Consejo de Participación Ciudadana, habernos separado de UNASUR y entregado el edificio a los indígenas. Todas esas cosas de haber entregado a Julian Assange, todo eso se vaya, se entierre. Con Lenín Moreno en Miami, y el que venga diga, no sé, yo no tuve que ver, esas son cosas de arbitrariedades de Lenín Moreno, nosotros estamos queriendo una cosa nueva, una cosa correcta, una cosa transparente. Y nosotros, por supuesto, no queremos que venga ese individuo que aquí fue un individuo, como le decían, que se creía superior, Rafael Correa, el prepotente. No, no queremos que venga el prepotente de Rafael Correa, y ustedes no quieren un gobierno de un prepotente, ¿no es cierto? Yo estoy aquí, soy Sonny Hosner, tranquilo, un buen amigo de ustedes, vean, les saludo, les doy un abracito, yo tengo miedo, yo sí puedo trabajar ocho horas, yo no les voy a cobrar los tres salarios de Lenín Moreno, cobraría solo un hito, y ve, tranquilo, y voy a organizar las elecciones muy limpias, no se preocupen. Pero por supuesto, no puedo dejar que vengan los correístas y quieran imponerse en el país, y de esa manera borrar todos sus pecados. No, 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 eso es imperdonable. Así que vamos a mantener unas elecciones en las que no se les va a perdonar a los correístas, por favor. Y esa es la trampa que se viene, señores. Todo está arreglado de ser posible para que Jaime Nebot gane, pero tiene un problema Jaime Nebot, un pasado horrible. Y como tiene un pasado horrible, tiene otro problema. ¿Cuál es el aliado serrano que va a tener? Todos, todos nosotros, los serranos, estamos tan manchados, tan ensuciados, y tan desacreditados por este gobierno, que si Jaime Nebot puede encontrar un amazónico o un tipo migrante ecuatoriano en el extranjero, un desconocido, alguien que no sepa de dónde salió, ese será el candidato. Pero que sea uno de la aristocracia de Quito, ese también le hunde. No solo que le hunde a Nebot, le hunde también a Lazo. Ese es el ambiente que se vive ahora en Ecuador. Compañeros, todos nuestros queridos internautas, si quieren apostamos, hagamos un jueguito de apuestas, veamos si logra terminar o no termina el mandato Lenín Moreno. Apostemos, yo voy a que Lenín Moreno se baraja así, se va a disfrutar de Miami, de su plata, de todo lo que ha sido el chanchullo de este gobierno, y ve, aquí no ha pasado nada. Esa es la jugada a gol. Muchas gracias.